La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León por medio de Fuerza Civil realizó un operativo especial en los últimos 10 días en el que lograron asegurar 500 motocicletas y 21 personas detenidas. De acuerdo con el titular de esta dependencia, Bernardo González establecieron filtros de revisión en diversos puntos de la metrópoli regia en la que se inspeccionaron miles de vehículos de este tipo. Además explicó que en el operativo se lleva a cabo en todo el territorio estatal, no solamente en la zona metropolitana, y advirtió que las revisiones seguirán de forma permanente y aleatoria para sorprender a los presuntos delincuentes. Detalló que en lo que va de 2018 se han cometido delitos como ejecuciones y asaltos a bancos, en los cuales los delincuentes han utilizado las motocicletas como medio de transporte. Es de precisar que el sábado pasado cenaron a un hombre en Guadalupe y los agresores huyeron a bordo de una motocicleta. De igual forma, el 21 de marzo una persona fue despojada de 200 mil pesos por dos delincuentes que viajaban en una motocicleta en la colonia Prados de la Sierra en San Pedro Garza García. Para Noticias.mx, Rodolfo García.